Amigo, te voy a preguntar ¿Dónde llevas a Cristo? Si lo llevas colgado del cuello O lo llevas en las manos ¿Tu Dios dónde está? Pues mi Dios no es objeto de mano Mi obra de mano de hombre pecador Yo lo llevo dentro de mi alma Sentado en el trono de mi corazón Pues mi Dios no es objeto de mano Mi obra de mano de hombre pecador Amigo, mi alma no me da Cuando llegue la muerte Y si no te arrepientes ahora Y aceptas a Cristo Tú te perderás La palabra que Dios te señala Si no te arrepientes Allá no entrarás Amigo, te voy a preguntar Amigo, te voy a preguntar ¿Dónde llevas a Cristo? ¿Dónde llevas a Cristo? ¿Dónde llevas a Cristo? Yo lo llevo dentro de mi alma Sentado en el trono de mi corazón Pues mi Dios no es objeto de mano Mi obra de mano de hombre pecador Con el trono de fortaleza Amigo, te voy a preguntar JO ELECATING ¡Gracias!